Mohamed Salah ha empezado la temporada 2021-2022 de manera espectacular, pero ha llegado el momento, otra vez, de hablar de cómo está su situación en el Liverpool, porque recordemos su contrato termina en 2023. ¡Hola, amigos y amigas! ¿Qué tal es Teu? ¿Qué tal estáis, amigos y amigas? Ya me perdonaréis, pero estoy bastante resfriado, pero tenía ganas de volver a hablar de Mohamed Salah, porque la situación lo requiere y porque estamos ahora en parón de selecciones, y creo que es un momento ahora para hablar tranquilamente de cómo está su situación en el Liverpool y más después de este golazo espectacular que hizo ante el Manchester City. Sin más rodeos hablaremos de un artículo que publicó James Pierce en The Athletic sobre Mohamed Salah, que tras el partido ante el Manchester City, en el que, repito, volvió a hacer uno de los golazos más espectaculares que he visto yo y que ha visto seguramente Anfield, para hablar del contrato de Mohamed Salah que termina en 2023. Se comunicaba con la afición después del partido que realmente querían ganar la victoria, pero vamos a por el título. Y voy a poner ahora cómo están los salarios del Liverpool, porque es una cosa importante para tratar en el vídeo de hoy. En esta web, que es Sportrack, que no sé si es la web más fiable, pero vamos a tomarla como fiable porque no dista mucho de lo que son los rumores en cuanto a los salarios de los jugadores del Liverpool. Y una lista que encabeza a Virgil van Dijk como jugador mejor pagado de la plantilla con 220.000 libras semanales, un sueldo más o menos de unos 11 millones de euros al año. Está seguido de Thiago Alcantara y luego ya está Mohamed Salah con también 200.000 libras a la semana. Después están ya Firmino, Fabinho, Alisson, Henderson, Milner, Alexander-Arnold también, jugadores que han renovado últimamente. Veis que Alexander-Arnold está con 180.000, Firmino todavía está con 180.000 que no ha renovado, termina contrato en 2023 también. Fabinho 180.000, Alisson 150.000, Loe Agender son 140.000, Miller 140.000, Keita 120.000 y a jugadores que todavía no han renovado. El último fichaje que está en esta lista es Diogo Jota con 90.000 que supongo que no tardará en aumentar. Thiago Alcantara que fichó por una buena suma de dinero anual y semanal. Thiago Alcantara está cobrando unos 10,4 millones de libras anuales. También podemos ver que aquí está Ibrahima con AT que fichó este verano que cobra unas 70.000 libras a la semana. Y sorprende un poco el de Andy Robertson que pone aquí 50.000. No sé si eso está actualizado o no, aquí pone que es de temporada 2021-2022. Pero más allá de eso, lo que me refiero es que veáis un poco la diferencia, que es un poco ascendente. No hay ningún cambio, digamos, espectacular. Más allá del Descartes-Jones de 7.000 a la semana con Neko Winners 25.000, luego ya Andy Robertson con 50.000. Pero más o menos son diferencias que son un poco progresivas. Lo que podríamos decir y que luego hablaremos sobre ello porque el Liverpool se refiere a esta escala salarial como una pirámide salarial que no quiere perturbar de ninguna manera. Y el caso de Mohamed Salah podría hacer un poco, mover los cimientos de esta pirámide salarial, pero ya hablaremos de ello ahora mismo. En el caso de Salah, y aquí estamos viendo en la web de Salary Sport, que desde la temporada que ficha por el Liverpool, él ficha en 2017, pero aquí sale registrado en 2018 su sueldo, que empezó siendo de unos 120.000 libras a la semana, que estaba cobrando anteriormente 107.000 libras a la semana en la Roma, y antes había cobrado 86.000, y antes también en el Chelsea 29.000, bueno, de manera ascendente. Pero empezó en el Liverpool cobrando 120.000 y ya rápidamente se lo subieron a 200.000, desde la temporada 2019 que este salario se mantiene de 200.000 libras a la semana. Esto será importante que lo sepáis porque ahora hablaremos del artículo de James Pierce, pero se especula que lo que estaría pidiendo Salah serían entre 300 y 350, 380.000 libras a la semana. Es mucho dinero y ahora hablaremos de ello, ¿vale? Sería mucho dinero también, pero porque si lo comparamos con el segundo, que es Bishop Van Dijk, que aquí parece con 220.000 libras a la semana, sí que sería un cambio, una diferencia bastante abismal respecto a los demás, ¿no? Porque no hay en ningún caso una diferencia de uno a otro de unos 100.000 libras a la semana, obviamente, dejando de lado la comparación entre Bishop Van Dijk y el sueldo de Harvey Elliot o de Camille Gravara, por ejemplo, ¿vale? Ya me entendéis, que no hay ningún cambio, digamos, de lo que cobra Ibrahima con AT, con un jugador parecido a él, que podría ser National Phillips, no hay tanta diferencia, ¿no? Pero en el caso de Salah y el resto, pues Salah se estaría codeando con Thiago, con Van Dijk, con Alexander Arnold, con Fabinho y Allison en cuanto a salario, ¿no? Y entonces lo que se pedía, o lo que pediría Salah en este caso, serían unas 300, 350.000, 380.000 libras a la semana, pero ahora indagaremos en ello. Y es que el artículo de James Pearce en The Athletic reza lo siguiente. James Pearce comenta en The Athletic que las discusiones sobre la extensión del contrato de Mohamed Salah, que termina en 2023, no ha llegado hasta ahora a un acuerdo. Salah cree que, a sus 29 años, está entrando en su mejor momento y quiere ser recompensado en consecuencia. Pearce opina que en ninguna de las partes ha divulgado ninguna cantidad hasta el momento, lo que hablábamos, no se ha comentado de manera oficial, pero sí que, por ejemplo, Salah estaría pidiendo cerca de 350.000 libras a la semana durante los próximos cuatro años, lo que eso representaría un desembolso de unos 72,8 millones de libras en estos cuatro años. ¿Es mucho dinero? Sí. ¿Pero lo vale Mohamed Salah? ¿Se lo merece? Esto se resolvería lo más pronto posible para que esto no se convierta en un show y es lo que vamos a comentar ahora mismo. Entonces, como reza el artículo de James Pearce, Mohamed Salah está en una clase propia, una clase propia de jugador, de estatus, y el Liverpool debería romper la estructura salarial por su nuevo contrato. Esto es lo que opina James Pearce y ahora lo complementa con información. Tendré que volver a verlo, pero creo que fue un buen gol, dijo Mohamed Salah tras anotar ese antológico gol ante el Manchester City. Siendo muy humilde a la hora de hablar de su gol, de Mohamed Salah, y eso denota un poco cómo es el egipcio, ¿no? Es una persona humilde, trabajadora, que es muy profesional y que cuando ha hecho uno de los mejores goles seguramente que ha hecho en su carrera, lo comenta así, ¿no? Que tengo que volver a verlo y creo que ha sido un buen gol. El rey egipcio, Mohamed Salah, rara vez concede entrevistas y no hace autoelogios. Prefiere que sean los otros los que hablen de él. Pero con la última actuación impresionante dentro de su carrete espectacular de momentos estelares, ha enviado otro mensaje ensordecedor a la sede del Fenway Sports Group, del FSG, en Boston. Se trata de un genio que opera por encima de sus poderes, un hombre cuyas hazañas han servido para elevarlo al nivel más alto de las leyendas de The Cop. Aquí hay una situación de contrato que debe ser abordada rápidamente antes de que se convierta en una distracción no deseada. Es decir, que se convierta en un show y en un caso Big Naldum, ¿vale? No hay mejor atacante en el mundo ahora mismo. Esto es lo que dice James Pierce y seguramente muchos de vosotros estaréis de acuerdo. Podemos entrar en debates de quién es mejor o quién está mejor, pero obviamente Salah seguramente estaría entre los top 5 o top 3 ahora mismo de mejores jugadores del mundo. No cambiaría hasta Salah por nadie. En nueve partidos en todas las competiciones en esta temporada ha aportado nueve goles y tres asistencias. Su influencia en el equipo de Jurgen Klopp es inmensa y su consistencia es notable. Es un jugador muy regular y esto lo ha demostrado desde que fichó por el Liverpool. Con Salah a la cabeza parece que todo es posible otra vez, ya que el Liverpool parece otra vez candidato a ganar la Premier League y quién sabe si a los demás títulos de esta temporada. Sin él, el futuro sería incierto y sería un vacío inmenso. Y eso que en la temporada pasada que yo tanto critiqué, le critiqué, marcó la friolera de 31 goles y dio 6 asistencias. Imaginaos si él no hubiera estado que hubiera sido del equipo. Yo digo que le critiqué porque me pareció que fue una temporada en la que parecía un poco irregular, pero sin embargo después miras los números y los goles están ahí, ¿no? Goles que los demás del equipo pues no hicieron. Así que desde aquí, Salah, perdón por criticarte, pero yo creo que las críticas, y siempre lo he repetido, eran más por lo mal acostumbrados que estamos a Mohamed Salah, ¿no? Desde la temporada que vino no para hacer goles y a la que igual está 2-3 partidos sin hacer un gol o sin dar muestras de que está metido en el partido, pues quizá las críticas son más fáciles hacia él, ¿no? Yo reconozco que he pecado de eso, pero aquí está el egipcio otra vez para callarnos la boquita. Un aspecto interesante es que sus compañeros de equipo hablaron de lo delgado, hambriento y motivado que parecía desde el primer día que se presentó en la concentración de la pretemporada en Austria. El cuerpo técnico cree que se ha beneficiado de una pausa estival adecuada para descansar, sin un torneo internacional, recordemos que no fue a los Juegos Olímpicos, y se ha ido de una pretemporada muy completa. Su gol número 134 en su partido número 212 con el club de Liverpool quedará en el recuerdo. El hecho de que el gol del empate de Kevin De Bruyne en los últimos minutos haya restado importancia al resultado de una absorbante contienda en Anfield no debería restarle brillo a su ejecución. En resumen, que el gol del empate de Kevin De Bruyne no debería empañar, ni mucho menos la gran actuación estelar y el golazo antológico de Mohamed Salah ante los de Guardiola. Y es que cuando Salah recibió el balón de Curtis Jones de espaldas a la portería, justo fuera del área, el Manchester City parecía tener la situación bajo control, pero ni mucho menos. Hubo un momento, una demostración de fuerza para contener a Joao Cancelo y girar, y a la siguiente la ráfaga de aceleración y la exquisita técnica de cambiar rápidamente el balón de pie izquierdo al derecho para zafarse de Bernardo Silva y de Phil Foden. Aún así, en ese momento el Manchester City tenía cobertura. Emery Klapport es un central de élite, pero se quedó con la cara roja, como diríamos aquí en Cataluña, a Mumbandanas, cuando Salah se lanzó hacia adentro y luego hacia afuera, antes de clavar un disparo que superó a Ederson. Fue majestuoso. Solo los mejores jugadores del mundo marcan goles así, dijo Jurgen Klopp al terminar el encuentro. El primer toque, el primer desafío que gana, luego ponerla a su pie derecho y terminar la situación fue excepcional. Este club nunca olvida estas cosas, así que la gente hablará de este gol durante mucho tiempo. Dentro de 50 o 60 años todavía recordarán ese gol. Mohamed Salah es el décimo máximo goleador de la historia del Liverpool y tiene a la vista nombres más ilustres. Está a 24 tantos de Michael Owen en el octavo puesto y a 38 de Sir Kenneth Dalglish, que está en el séptimo. Es poco probable que alcance la cifra de 346 goles de Ian Rush en todas las competiciones, pero el Gales marcó uno cada 164 minutos. Quedaos con esta copla, ¿eh? Un gol cada 164 minutos. Desde su fichaje por unos 42 millones de euros desde la Roma en 2017, Salah ha marcado un gol cada 130 minutos. Ian Rush cada 164 y Salah cada 130 minutos. Nadie por encima de él en la lista de todos los tiempos del club puede igualar eso. Sin embargo, el juego de Salah es mucho más que goles. Su capacidad para crear algo de la nada hizo que el Liverpool se pusiera en marcha en la segunda parte, en el pasado partido ante el Manchester City, después de una primera parte pues bastante floja. Y después de unos primeros 45 minutos plagados de errores, como digo, en que los de Klopp se lamentó de los pasivos que estaban sin balón, después de eso pues Salah reactivó al equipo primero con una asistencia y luego con su gol. Como decíamos, tras recibir un pase de Fabinho, Salah se deshizo de Cancelo cerca de la mitad de la cancha y eligió la inteligente carrera de Sadio Mané con un pase milimétrico que tuvo el acabado clínico que se merecía. Esa fue la asistencia número 46 de Salah para el Liverpool e igual de valiosa fue su labor defensiva, ya que realizó cuatro entradas y un despeje. Pero vamos a lo importante, porque su contrato con el Liverpool se extiende hasta verano de 2023, algo que hemos repetido hasta la saciedad en este canal. Y las discusiones sobre una extensión no han llegado todavía a un acuerdo. Y esto que ya hace un mes, un par de meses, un poco más quizá, que están hablando del tema. El fichaje de otros jugadores clave, o más que fichajes, pues las renovaciones de jugadores clave a largo plazo como son Virgil van Dijk, Alison Becker, Trent, Alexander, Arnold, Andy Robertson, Fabinho y Jordan Henderson han resultado más sencillo que no el caso de Mohamed Salah. Y es que Mohamed Salah cree que a sus 29 años está entrando en su mejor momento y quiere ser recompensado en consecuencia. El Liverpool está desesperado por retenerlo, es decir, no quiere deshacerse de él, no quiere venderlo para sacar dinero, total, para comprar a quien, sino que quiere retenerlo. Pero no quiere romper, como decíamos antes, una estructura salarial que se ha construido en torno a una disparidad no demasiado grande entre sus estrellas. Lo que decíamos, entre las estrellas que acaban de renovar o que están en la parte alta de esta lista no hay muchas diferencias. El Van Dijk 220.000, Thiago 200.000, Salah en este momento 200.000, luego Alexander Arnold 180.000, etc. Becker, Alexander Henderson, etc. Esto es comprensible, pero a veces hay un talento tan especial que el sistema existente necesita ser ajustado y Salah debe ser considerado por los propietarios como un caso especial. Decíamos al principio que ninguna de las partes ha divulgado ni ha filtrado ninguna suma discutida, pero si, por ejemplo, Salah quisiera 350.000 libras semanales durante los próximos cuatro años, esto representaría un desembolso de unas 72,8 millones de libras. Un ejemplo que os pongo por aquí es que Miguel Delany de Independent dice que Salah querría en torno a unas 300, 380.000 libras a la semana para renovar su contrato con el Liverpool. Ahora mismo el egipcio está cobrando unas 200.000. Entonces, los que más cobran en esta Premier League ahora mismo, según Miguel Delany y datos que se han filtrado, es Cristiano Ronaldo con 510... Es que me entra la risa, ¿eh? 510.000 libras semanales, Kevin De Bruyne 400.000, David De Gea 375.000, Jadon Sancho 350.000, Rafael Varane 340.000 y Lukaku 325.000. Grilis creo que anda más o menos por ahí, ¿vale? Salah estaría pidiendo cobrar más o menos como Varane, que acaba de llegar a la Premier. Sé que tiene un largo historial y muy exitoso en el Real Madrid. Sancho acaba de llegar a la Premier League. Muy buen jugador, con mucha proyección, que la ha roto en el bolsador, pero la Liga Alemana no es la Premier League. Es decir, estaría intentando cobrar como De Gea, Sancho y Varane. Bueno, tampoco es tan descabellado lo que estaría pidiendo Salah, ¿no? El problema, como decíamos, es la diferencia que habría entre los otros integrantes de la plantilla. Y sí, 72 millones en cuatro años, pues es un gran compromiso, es mucho dinero, pero no en el contexto de intentar comprar a un jugador que pueda replicar su impacto. Es decir, estarías manteniendo a un jugador que ya sabes lo que te puede ofrecer y que sabes que puede ofrecerlo. Además, debería haber un alto grado de tranquilidad en el hecho de que Salah es una máquina físicamente. Es decir, tiene 29 años, pero es que está actuando como si estuviera 23 si estuviera empezando su carrera. Los 31 goles de la temporada pasada en todas las competiciones fueron su mejor marca desde los 44 goles de su temporada de debut en la 2017-2018. Se perdió un partido de liga en la 2020-2021 y solo en total unos 7 en los últimos cuatro años. Y es que además de su calidad, es robusto, duradero y vamos, es que está mamadísimo el cabrón. La cosa es que su contrato tiene que solucionarse lo más pronto posible porque cuanto más se alargue más se convertirá en un espectáculo secundario. Es decir, un espectáculo en el que el Liverpool, el jugador, los fans y la prensa no quieren verse involucrados. Quieren que esto se solucione cuanto antes posible. El Liverpool necesita evitar un escenario en el que Salah entre en su último año de contrato el próximo verano y lo que implicaría inevitablemente en su valor porque si entras en su último año de contrato por muy bueno que sea su precio baja porque si solo te queda un año de contrato digamos que el jugador tiene un poco la sartén por el mango, ¿no? Salah cree que puede seguir rindiendo a estos niveles hasta la treintena más de 30 años y es difícil discutirlo dada su profesionalidad. Y es que Salah sigue siendo un jugador de clase única un jugador único y el Liverpool tiene que hacer lo que sea o lo que esté en sus manos para intentar retenerlo. Yo sé que es una situación complicada que todo el mundo diría dadle lo que quiere y renomarlo de una puñetera vez pero no es tan fácil. Quizá para nosotros sí, ¿no? Pero yo aquí ya no sé porque yo no estoy dentro del club si es el Fuego Sports Group si es realmente que quieren sacar lo máximo y si no se van a otro club que esto no lo creo. Yo creo que Salah ha demostrado últimamente que está muy comprometido con el equipo y yo es que no lo veo en ningún otro equipo. En la Premier no lo veo en otro sitio. El Manchester City a un rival directo no lo creo y si no es ahí en el Chelsea pues no sé y luego ya estarían en otros clubes, ¿no? Madrid, el Barça no están ahora para fichar ni mucho menos. En Alemania pues no sé no lo veo ni el Bayern. El PSG pues tampoco pero digamos que el PSG son de O la opción de Mohamed Salah como vemos aquí que Fabricio Romano en uno de sus múltiples podcast y declaraciones que ha hecho es que el PSG estudiaba este verano la posibilidad de fichar a Mohamed Salah a principios de este verano pasado si hubieran tenido la oportunidad de vender a Mbappé al Real Madrid. Luego pues surgió lo de Messi Mbappé se quedó y al final Salah nada, ¿no? No significa que fueran a fichar a Salah pero que sondearon la idea y es que como dice también Fabricio Romano están preparados para hacer alguna cosa grande y querían probar con el egipcio el Liverpool no tenía ni mucho menos la intención de abrir ninguna discusión de manera que solo era una idea por parte de los amigos entre comillas de París y no solo James Peele sino que también lo corrobora Fabricio Romano que todavía se están negociando y por lo que le dicen Salah quiere a Liverpool quiere a los fans quiere a la ciudad y está muy contento en Liverpool pero el nuevo contrato todavía no se ha acordado es decir todavía no han llegado a un acuerdo y como decía James Peele llevan unos 2-3 meses hablando negociando todavía sin ningún acuerdo pero la verdad es que para el Liverpool renovar a Salah es una prioridad y han renovado a toda la columna vertebral y tiene la sensación de que firmar una ampliación de contrato del egipcio sería realmente como fichar a un nuevo jugador y para ir terminando es que los números hablan por sí solos los números son espectaculares los de Mohamed Salah aquí recogiendo información de esto es Anfield desde que se unió a Liverpool en 2017 Mohamed Salah tiene más goles y asistencias combinados que cualquier otro jugador Salah 138 con 101 goles y 37 asistencias antes de seguramente del partido del Manchester City pero luego está Harry Kane con 110 88 goles y asistencias Jamie Vardy 82 goles 20 asistencias que suman 102 y Raheem Sterling 66 goles 29 asistencias solo Mohamed Salah ha marcado más de 100 goles en este periodo por poner un ejemplo tras el fichaje estelar de Leo Messi por el Manchester City Mbappé ha marcado 4 goles en 11 partidos Messi un gol en 5 partidos Neymar un gol en 7 partidos en total 6 goles la friolera de 6 goles Mohamed Salah 9 partidos ha marcado 9 goles de Shiption King entre los mejores del mundo o quizá el mejor del mundo en estos Sunfield yo considero que Messi está a un escalón por encima pero Salah está haciendo números para colarse entre los mejores del mundo si es que no está ya así que amigos perdonad por favor por la cara que tengo y los mocos que tengo pero lo estoy pasando fatal pero quería traeros un poco una radiografía o un análisis de lo que está siendo ahora mismo la situación de Mohamed Salah quería hablaros un poco de esto de cómo está el tema de no es que haya ningún equipo detrás presionando sino más que nada quizá su propio rendimiento también pues el agente del jugador pues que no es muy amigo digamos del Liverpool sino que quiere lo máximo para su jugador en parte es normal pero a mí me tiene un poco cansado con los tweets que hace cada vez que hace un gol pero bueno la cosa estará a ver si el Fengo Sports Group pues como decimos aquí en Cataluña fluye a la mosca si se baja un poco del escalón lo que seguramente implicaría una diferencia bastante sustancial entre el el que cobra más ahora mismo en el Liverpool que sería Van Dijk con Salah en un nuevo contrato ¿no? ¿Cómo podría afectar esto? Yo creo que el resto del equipo no tendría ningún tipo de rencor ni de duda lo que pienso que igual podría afectar un poco en los de arriba concretamente con Mané no sé si a Liverpool le interesa igual vender a Mané este próximo verano si también quiere renovarlo pero no le ofrecerán seguramente lo mismo que al egipcio ya veremos ¿vale? queda todavía esta temporada pero lo que está claro es que Liverpool no quiere que se repita lo mismo que pasó con Jorgino Vignaldum y lo que ha estado a punto de pasar con Jordan Henderson ¿no? quieren arreglar esto cuanto antes y que no lleguemos a enero febrero marzo y que empiece a especularse con dónde podría jugar salar la próxima temporada porque todavía no renueva con el Liverpool y en todo caso los Reds lo venderían este verano ¿no? si no renovara lo que creo que no dejará pasar al Liverpool es que lleguemos a verano creo yo y que no haya renovado todavía ¿vale? así que amigos dadle un like si os ha gustado el vídeo suscribiros para más compartidlo espero que os haya gustado decidme vuestras opiniones vuestros comentarios al respecto y nos vemos en el próximo vídeo ¿vale? amigos seguidme en Twitch y lo que ya sabéis ¿vale? un abrazo y nos vemos adiós amigos ¿vale?